A deferencia de atendernos el doctor Víctor Becker, economista y titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Víctor, Mario Nacino, hoy saluda, gracias por atendernos. No, por favor, gracias Mario por llamar. Bueno, un día clave para que usted nos diga algo, perforó el riesgo país los mil puntos, 8.800 millones de dólares por parte de organismos multilaterales, que obviamente tienen un destino, pero tienen que pasar de alguna forma por el Banco Central y con un presidente que sigue estirando indirecta, si tengo los dólares suficientes, seguramente teniendo en cuenta que Caputo y Bauxili, como gobernador y gobernador alterno del FMI del Banco Mundial de la Asamblea Anual, están negociando algo. La verdad que medio que no venía muy, salvo el 3,5 y con dudas, pero estas son señales importantes justamente que se dan en este día, Víctor. Sí, indudablemente, digamos, esto es lo que va indicando, es como que el gobierno, por lo menos en el plano de la finanza, está logrando éxitos sucesivos, está despejando algunas incógnitas, ya los dólares para el pago, por lo menos, de capital e intereses de principios de año estarían en la cuenta del Banco Central en Nueva York, o sea que, digamos, aquellas cuestiones que planteaban un signo de interrogación respecto al futuro de la economía argentina se han ido resolviendo y, por supuesto, eso se ha traducido en una baja del riesgo país. O sea, evidentemente, hay hoy, digamos, menos dudas que las que había hace un mes o hace dos meses. Por tanto, efectivamente, lo que esto se traduce es en una mejor cotización de los bonos argentinos y esto inmediatamente se refleja en esta caída del riesgo país que ha perforado, digamos, un nivel simbólico de los dos puntos. Ahora, justamente, además, recordemos algo porque generalmente las... como dice la Chica, el público se renueva, ¿no es cierto? ¿Qué significa riesgo país? O sea que, en lugar de pagar 15, 20 o 30 puntos, como en algún momento, durante el gobierno de los Fernández, 20 puntos sobre la tasa de Estados Unidos, en rigor, ahora serían 10 puntos más. Pero, bueno, mejora, como dice usted, simbólicamente y desde el punto de vista de las expectativas, la situación de la Argentina para, no solamente del sector público, sino también del privado para, eventualmente, acceder en algún momento a crédito nuevo que es indispensable para el desarrollo, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Además, digamos, Argentina tiene una deuda externa, tanto pública como privada, y obviamente la posibilidad de renovar el capital accediendo al mercado internacional de capitales le abre, digamos, soluciona por lo menos una parte importante de los problemas. Si Argentina lograra que este caído del riesgo país se mantuviera y llegara para el orden de los 500 o 600 puntos, bueno, ya sería mucho más fácil para cualquier empresa argentina y para el propio Estado fondearse en el mercado internacional de capitales. Por lo tanto, esto no cabe duda que son buenas noticias para la gestión económica de este gobierno. Bueno, ¿y qué estaría faltando? O sea, ¿en qué puede consistir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Pueden ser fondos frescos o simplemente un rollover? O sea, patear para adelante el convencimiento. No, no, yo siempre he pensado que más tarde o más temprano íbamos a terminar con un acuerdo que implicara alrededor de unos 10.000 millones de dólares frescos que, de alguna manera, también van a ayudar. ¿Cómo? Frescos, mire usted, digo. O sea, que, en definitiva... Sí, porque ya recuerda que yo le planteé siempre que hay una suma que el gobierno del presidente Fernández no utilizó y eso siempre ha estado en el tapete. Y creo que, digamos, en la medida en que hay señales positivas por parte de los mercados, ha habido una señal muy positiva del GAFI en esta visita que han hecho esta semana. Bueno, yo creo que esto facilitaría que el Fondo Monetario se avenga a, digamos, un nuevo acuerdo con, digamos, fondos frescos que, de alguna manera, se sumarían a los aportes que ya comprometieron el Banco Mundial, el BID, y que le darían, evidentemente, mucho más aire a la conducción económica. Y todo lo que piden, como yo me hace acordar una vieja propaganda para notar nuestra edad, los chicos piden a gritos medias carlitos y ahora todos piden a gritos, levanten el cepo, levanten el cepo. Y el mismo presidente dijo, pero si usted dice que pueden ser 10.000 millones de dólares frescos para engrosar las reservas que todavía están como en el chinchón, no sé si menos 10, menos 5, menos 2, pero esto podría ser un aliciente o una posibilidad concreta de levantar el cepo que podría aún más poder facilitar el ida y vuelta de capitales. Acercaría más, digamos, la fecha del levantamiento del cepo. Yo tengo mi percepción de que el cepo no se va a levantar de un día para otro. Más bien, yo creo que lo que va a haber es un camino gradual donde se van a ir levantando restricciones. De hecho, algunas ya se fueron levantando. Creo que acá la principal preocupación es que no tengamos de golpe un aluvión de importaciones y entonces todos los dólares que el Banco Central va a poder acumular se le vayan de un plumazo. Bueno, mientras hayan importaciones de bienes intermedios para producir es una cosa u otra cosa, como alguna vez fueron los paragüitas de China, ¿no? Sí, es que lamentablemente cuando usted abre las puertas de la importación es más fácil importar paragüitas de China que traer maquinaria para la industria. Entonces creo que por ese mismo motivo el mecanismo que se prefiere utilizar es el de prueba y error. Entonces levanto las restricciones para algunos renglones y veo qué está pasando. Si todo va bien, bueno, levanto otras restricciones para otros ítems de la nomenclatura arancelaria y así sucesivamente. Creo que va a ser, en esto sí creo que va a haber un enfoque gradualista, aunque no le gusta el término al presidente, pero creo que en esto se va por este camino, pero obviamente el CEPO se va a ir levantando. Vamos a ver cuánto tiempo se necesita para liberar totalmente el mercado de capitales, porque ahí es donde también está siempre el riesgo de que las salidas sean mayores que las entradas. Y vamos acá al punto fundamental. Para el futuro de la Argentina, no el del mes que viene o el de acá a fin de año, sino el futuro con F mayúscula, es generar condiciones para que haya lo que el presidente prometió, que es un aluvión de inversiones. Inversiones y además no el carry trade, la bicicleta financiera, vamos a decirlo en términos porteños, sino que vengan a plantar la guita en fierros, ¿no? Bueno, exactamente. De todas maneras, para la bicicleta financiera, las cosas no se están poniendo fáciles porque, bueno, la medida en que el dólar permanece estable o incluso cayendo, el negocio financiero, por lo menos el carry trade, tiene menos margen. Y en ese sentido creo que también ahí el gobierno ha tenido un éxito en estabilizar el tipo de cambio y, digamos, todas, digamos, yo creo que es todo un conjunto de señales positivas en el plano financiero. No tenemos todavía señales positivas en el plano, digamos, de la economía real. O sea, evidentemente acá la prioridad ha estado puesta en el plano monetario y financiero y el tema es qué va a pasar con el sector real de la economía. Y acá hay que recordar que levantar el cepo implica someter a la industria argentina a competencia internacional, cosa que evidentemente el cepo actuaba como una especie de muro para justamente permitir que la industria estuviera protegida. Creo que acá todavía la gran incógnita es en qué medida la industria va a poder sobrevivir al levantamiento del cepo. Por eso es que hay muchos sectores que en realidad preferirían que el cepo tenga larga vida. Víctor, le agradezco muchísimo estos minutos para que nosotros se hacía, pero muy, muy amable como de costumbre. En un día creo que es clave para la economía y para el gobierno argentino, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, un gusto como siempre, Mario. Gracias por habernos acompañado. Ahí estaba el doctor Víctor Béquer, economista.